Voy a aplicar la autoridad para hacer cumplir la ley. Lo dijo Antanas Mokus. Y yo creo lo mismo. Por eso me uní a ellos. Las armas son del Estado. No habrá campo para los grupos armados ilegales. Este capítulo de la historia de Colombia se escribirá con lápiz, no con sangre. La unión hace la fuerza.